Yo soy la persona que nunca disparo, pero que me inviten a comer. Tú eres el burbuja. Bueno pues, Ricardo hacía sexo. Vamos a comer, los invito. Los invito a los vamos, amor. ¿De veras? Ya vamos. ¿De veras? Sí. Justa más, ¿de veras? Neta. ¿Qué estamos celebrando? No, pues. ¿No más? No más, no más. Ah, bueno. Ya nunca los invito, pero vamos donde quieran. La verdad, la verdad, la verdad, hasta la pienso para aceptarte. ¿Por qué? ¿Por qué? No cabe duda que se va a acabar el mundo. Donde quieran vamos, ahora. Neta, pues vamos aquí al restaurante que está aquí cerquita. Va. Órale, pues, señoras y señores. Ese restaurante nada más paso por afuera porque es carísimo. Y como nos invitó, pues le agarramos la palabra. Ya estamos en el restaurante. Bienvenidos, señor. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. Para 8. 8, 8 personas. Ah, ok. Muy bien. Pásenlo a este lado. ¿Le pido un favor? ¿Se puede poner en la brillita donde estés cerca? Porque le voy a estar aquí viendo algunas cosas. Ah, no, está muy bien. Claro que sí, señor. De hecho, aquí tiene su menú. Aquí tiene el menú, señores. Oh, bien. Bienvenidos. Aquí tiene el menú. ¡Mira! ¿Qué va a pedir? A mí me da, por favor, un vino blanco. ¿Vino blanco? Vino blanco. ¿Para usted? Ah, un agua por favor. Muy bien. ¿Y usted, señor? No, no hay tía regular. ¿Y usted? ¿Qué vinos tiene? Eh, vinos de los mejores. ¿Tiene el chatirriatiú? Esa, también está ahí. ¿Me puede dar una copita de ese? Muy bien. Muy bien. Claro que sí. ¿Ya está listo para ordenar o que necesiten tiempo? Pues no sé, compañeros. No, ya, ya. Yo pienso. Hay unas enchiladas rojas. Enchiladas rojas. Muy bien. ¿Y usted? Ah, mole. Mole. Muy bien. ¿Y usted? Chimpa. Chimpa. Muy bien. ¿Y usted, señor? Chimpa? ¿Quieres chimpa? Pues sí, sírvete de aquí, papá. ¡Hola! Sírvete de esta chimpa. Muy bien. ¿Y usted? Oiga, ¿qué me recomienda de carnes? Pero carnes que sean de 8 o 9 libras. ¡Ay, joder! ¿De 8 o 9 libras? De 8 o 9 onzas. Bueno, mire, de onzas tenemos la más pequeña, la porción es de 8 onzas. La más grande tiene 16 onzas. 16 onzas. 16 onzas es cortada por nuestro chef. Además que el corte es un poquito más caro. ¿Qué lleva acompañado? ¿Con qué viene acompañada la? Usted tiene la elección a 4 combinaciones con su plato. Pues déme las 4. ¿Las 4 combinaciones? Sí, de las 4 déme las 4. Muy bien, perfecto. Oiga, pero no le hace que me cobre un poquito más. Como si yo fuera a apagar. La papa al horno viene regular o viene preparada, que le llaman loaded. Esa la quiere usted. Es un poquito extra, pero está muy bien. ¡Esa! ¿La qué? ¿Cómo dice? Loaded. Loaded. Cargada. Pero cargada. Cargadísima. Muy bien, perfecto. Oiga, le quisiera... Oiga, le quisiera... Lo que pasa es que a mí me gustaría... ¿Tiene sopa de almeja? Porque hoy es viernes. Sí, sopa de almeja. Tiene la sopita de almeja. ¿Grande o chica? Es extra. Eso se agrega su orden. No sé usted, Manuel. ¿Grande o chica? Todo es una cuenta con el señor, eh. Se me hace que es mucho. ¿A poco sí te vas a comer todo eso? ¿Eh? ¿A poco sí te lo vas a acabar? Sí, vale. No, no, no te preocupes. A mí se me hace mucho, eh. Ajá. Tú puedes pedir lo que quieras, pero se me hace muchísimo. Eso está bueno. Está bien. ¿Quiere, este... Oh, el grande o chico. La sopa, el grande o chica. Deme la chica para que me quepa el platote. Muy bien, perfecto. Ahorita viene en su orden, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal estuvo la comida? Muy bien, muy bien. ¿Algo de postre? Oiga, le pido favorcito. No sé, Marito. ¿No me puedes dar una orden de otra postre? De esta carne para llevar, por favor. ¿De cuál? Ah, del corte de carne. Ah, muy bien, claro que sí. Para llevar. ¿Se lo vengo con la misma cuenta? Oiga, pero postres, díganos la postre, porque ellos no quieren. Yo sí quiero. No, no, pues sí, pero ya le puse aquí lo ronito. ¿Eh? Es bastante. No, no, no. ¿A poco si te cabe en esta? Sí, no, no lo hacen. No, tengo unas ganas de que me pegue ácido úrico. Sí, no quiero hacerme ácido úrico, que me dé como están en las manos. Te va a hacer mal. No, me ponen entonces una orden para yo. Sí, claro que sí. Ya se lo agregué aquí. ¿De postre? ¿De postre? Deme, no tiene flan. Tenemos flan, tenemos pastel de tres leches. ¿Tiene pastel? Sí. Ok, miren, pónganme media rebanadita de pastel de leche junto a un flancito. Muy bien. Café regular si tiene, por favor. Muy bien, café regular. Oye, es bastante. ¿Gustan algo? No, yo ya no. Hágame un favorcito. Sí. Mientras me da eso, no me puede prestar otra vez un menú, por favor. Ay, joder. Tenemos la hora feliz hoy. ¿La hora feliz? Hoy es viernes hasta las cinco de la tarde. ¿De veras? Mientras, en lo que espera, Lord, no sé si gusta alguna bebida en especial. Ay, no, quisiera hacer camello para que me quepa más limpio. Oye, ya sé, no, te va a hacer mal. Vas a parar al hospital. No, 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 no. Lo que pasa es que, vieras como a mi hijo y a mi esposa le gusta mucho el filete. El mismo que comí ahorita, me siento mal de no llevarles un pedido. Pero no vinieron, hay que comer los que usamos aquí. Hoy los invitaste. Hoy Dios nos socorrió. No, pero sí. Bueno, Dios nos socorrió. Dios nos socorrió. Sí, me da ese. Oiga, ya para cerrar con broche de oro. Sí, sí. En una copita que me trajeran, en una copita que me trajeran unas 10 cherries, ¿estabas para hacer salivitas? Para que no se te seque el gaznate. Claro que sí, señor. Sí se podría. Sí, claro que sí. Oye, no, muchas gracias. De veras, eh. Vas a salir, vas a rodar de aquí. Ahora, bueno, ese es el manchadito. Ahora, cuando al manchadito que soy yo, me toca a mí... Ah, espérenme, para cerrar. ¿Sabes qué? Dígame, señor. Ay, no, me da pena, pero... 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 Lo veo que no ha repetido, señor. Se la tengo. Ay, espérenme, porque mire, tengo unas bolas de aire aquí. Oye, primo, primo, oye, te vas a aplicar. Diciendo. No, pues ya ves, güey. ¿Para qué arreglita estés? Bueno, ahora, ahora, yo soy el que... el encajoso que los... Ustedes están jodiendo y me joden. Invítanos a comer, invítanos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sí. Sí. Son muchos. Invítanos a ver a viernes. Oye, pero chequen, primero yo. Ah, vamos. Y yo ahorita... Eh, pero son muchos, güey. Pero pues... Acabas de recibir cheque. Pues sí, pero pues tengo los gastos, ¿vale? Ándale. Debo tragar un montón. Un aplauso, un aplauso. ¡Eh! Con el aplauso ya. Somos ocho, contigo. Vamos. Vamos, pues. Pero yo los puedo llevar ya al otro restaurantito. Yo la verdad no tengo como para los bujos, donde me llevó él. No, yo, 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 yo mismo. Ahí mismo, bueno. Sí, pues vamos, pues ya, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo está? Hola. Y ese milagro que vino otra vez. Oiga, ¿puedo hablar con usted en privado? Sí, dígame. Sí, no, no les dé la carta de siempre. Lunch special. Esa es noche de la mañana. Una hoja nomás. ¿Sabe qué me gustaría? Dígame. Que hiciera ocho tortas generales. Ocho. Aquí tienes. Sí, saben que después, es nomás le encargo que no le pasen los postres. Mira, esa es una hoja de puros lunches en especial, miren. Aquí le va. Aquí tiene. Aquí tiene, muchachos. Mire, cuando les pidan vinos o cosas de esas, díganles a usted que, que la verdad como que, como que, como que, que están ahorita en, que están en revisión de salubridad. ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Mire, yo voy a querer... Oiga, espérame, espérame, espérame. Le tengo un favor. ¿No me puede traer cuatro, cuatro trastes con chips, por favor? ¡Ay, por favor! ¡Cuatro! ¡Cuatro te estampos con... ¡Uy, unos cuatro trastes de chips! Y si se pudieran dos, dos, dos de esos contenedores de tupperware de salsa. En vez de una canasta el contenedor. Disculpe, señor. Sí, dígame. Sí me podría traer un guacamole para empezar y nos trae también... ¡Ay, Toluca! ¡Cállate en la boca! ¿Por qué no? ¿Por qué no dice las noticias? ¿De qué? El guacamole trae un virus bárbaro. Voy a pegar salmolenosis. Yo lo digo por tu salud, ¿eh? Salmolinos. Mire, otra botana. ¿Entonces está bien? Sí, también este... ¿El guacamole? Sí, también... No, no, mira. Por tu salud, Toluca. Tienes tus hijos. Me voy a sentir culpable de estar peleando. Tiene una alternativa. También tiene... El arichop, el arichop, el deep arichop, por favor. No, mira, ¿sabes qué? Sabe más rica la salsa que ponen con los chips. Puta mano, un chupadero de dedos. ¿Sí me puede dejar el menú, por favor? Porque necesito unas enchiladas rojas para mi hijo. Para mi hija voy a querer una pechuga de... ¿Para tus hijos? Sí. ¿No supiste? ¿De qué? Que ayer en la noche. No te quería decir, pero están haciendo drogas tus hijos. ¡No, no, no! Quédate con tu comida, entonces. Se va a echar tanto veneno, ¿no? ¿Para qué? La neta, ni les lleves nada, porque ayer los encontraron haciendo drogas en las cadenas. Ay, me diga, ¿sabe qué, señor? Cancel de todo, ya me dio dolor de estómago. Bueno, no, yo lo digo porque, pues, ¿pa' qué, vea? No, pues, hay unos... Un... Trame tres platos con filete. Filete, ¿de cuáles? De pescado, hijo de la regalda. ¿Pescado? Sí, pues, sí. ¿Tú sabes lo que está pasando en el mar? ¿Por qué está pasando? ¿No viste lo que le pasó? Que Orca le mordió el pie a uno y que anda ronando. Ahí verás. Ahí verás. Pues, te voy a traer un plato de brinjoles, pues, ¿ya qué? No, traigales un... Tráigales un... No sé, unas empanaditas. Empanadas, muy bien. Unas empanaditas. Eso lo tenemos en especial, 1.99. ¿De veras? Sí. A 1.99 o por 8. ¿Sabes qué? ¿Eh? Tráigan más chips. No, 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 pero es neta. Neta, neta. Así es lo que suele pasar, ¿no? Sí, sí, no, no. Aquí tenemos el ejemplo. Y Rato Lucas se regresa sin comer y bien pensativa de que... ¿Quién entusiasta a sus hijos a las dos? Vamos a regresar con más, señoras y señores. Regresando el dinero, el bar...